Ya, la selección va a jugar, hoy, vamos camino al mundial, ya, la selección va a ganar, hoy, vamos camino al mundial, ya, la selección va a volar, hoy, porque vamos a ganar, ya, vamos camino al mundial, hoy, la fiesta va a comenzar. ¡Honduras! 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 ¡Honduras ahí está! ... ¡Scopé! ... ... Y como se... ... ... Y cuando hacemos un par, y como no me hagan puertas a una sola volvizamos ¡Viva Boda! ¡Viva Boda! ¡Viva Boda esta selección!